Consiste en los cinco meter la picadita por encima y si todos acertamos, pues tiene culé de los cinco jugadores. Chino está rencoroso porque es el primero y el último que se ha puesto, así que es el que está jugando siempre y quiere intentar darle el culé a otro. ¡Gracias! ¡Gracias!